Devocional en audio 18 de diciembre. Compañías fieles. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ten mucho cuidado con qué compañía conversas con familiaridad. Estas personas tienen mucha influencia para ayudar u obstaculizar tu salvación. Tienen la ventaja de tener interés en tus emociones y familiaridad y pueden ser poderosos instrumentos para tu bien o para hacer daño. Si tienes un amigo cercano que te pueda defender de tus errores, ayudarte contra las tentaciones, reprobar tu pecado con amor, hablarte con sentimiento de Dios y la vida venidera, y puede hacer eso en el poder interno de la fe, el amor y la experiencia santa, el beneficio de un amigo así puede ser más para ti que el de las personas más instruidas del mundo. ¿Cuán dulcemente su hablar destilará del espíritu del que viene? ¿Cuán profundamente pueden herir un corazón descuidado? ¿Con qué poder pueden encenderte en tu amor y celo por Dios y sus mandamientos? ¿Cuán afortunadamente pueden descubrir tu tentación, prevenir tu caída, reprobar un error y recuperar tu alma? ¿Con qué fidelidad cuidarán de ti? ¿Con cuánto provecho orarán contigo fervientemente cuando te enfríes, y te recordarán la verdad, el deber y la misericordia que has olvidado? Es una gran misericordia tener un compañero tan juicioso, sólido y fiel en el camino al cielo, pero cuídate de la compañía que te es familiar y a la vez estibia o profana. Si tus oídos se llenan diariamente con necedad y maldiciones, ¿dejará eso un sedimento sano o agradable en tu mente? Antes de que te des cuenta, enfriará y apagará tanto tu gracia que tu decaimiento será visto por otros. Primero escucharás lo malo sintiéndote menos ofendido, luego con indiferencia. Después comenzarás a reírte de su pecado y necedad y te enfriarás, y dejarás la oración y otros santos deberes. Pero tener un compañero al que puedes abrir tu corazón y unirte con él en oración y conversación edificante es una misericordia que los mundanos no valoran. Traducido de un texto por Richard Baxter. Que el Señor les bendiga.